Después de comprobar que los años pre-halving y pre-elecciones, los mercados suelen formar una gran corrección, técnicamente hablando, ahora parece que el mercado se alinea con esa hipótesis, por lo que en el vídeo de hoy partiré del análisis del SP500 y del Nasdaq para determinar qué es lo que podemos esperar de cara a lo que resta de año en bolsas, criptomonedas y divisas. Bueno, después de varios meses formando un gran movimiento ascendente en Estados Unidos sin ver prácticamente ningún movimiento correctivo, más allá del movimiento que tuvimos en forma de pullback a principios de este año 2023, no hemos tenido tampoco ninguna otra corrección, el mercado rompió claramente este patrón de cuña, lo rompe, hace un pullback, se sitúa por encima de los máximos anteriores y confirma ese cambio de tendencia, ¿no? Pero al final el mercado siempre es proporcional y siempre se ajusta, si has subido X, luego en algún momento tienes que corregir Y, si has subido 2X, en algún momento tienes que corregir 2Y, no es sostenible a largo plazo que el mercado se esté comportando de este modo, sin prácticamente formar ningún movimiento correctivo y como puedes comprobar, no lo digo yo, sino que lo único que tienes que hacer es revisar cualquier mercado, cualquier activo, cualquier temporalidad, que te darás cuenta que si subimos de forma desproporcionada, luego se forma una caída también de forma desproporcionada. Entonces, en este punto llegamos a niveles de resistencia tanto en Nasdaq, aquí lo tenemos, nivel de los 15.600, resistencia, soporte, soporte, nuevamente resistencia, como también en el SP500, aquí también lo tenemos, nivel de los 4.500 aproximadamente, resistencia, soporte, resistencia, resistencia, resistencia. Iniciamos tanto en el SP500, como digo, como en Nasdaq, un movimiento claramente ascendente, sin ningún pullback y además iniciábamos estos patrones de envolvente bajista en niveles de resistencia, con lo cual dábamos paso a esa corrección, ¿no? Ahora veremos qué es lo que podemos esperar de cara a final de año, lo relacionaré, como digo, tanto con criptomonedas como con divisas, mercado Forex, pero estamos ahora mismo en ese impas de determinar cuál es el siguiente movimiento, ¿no? Justamente cuando el mercado está formando esta gran caída, llega un movimiento ascendente. Esto es algo raro, es extraño, es negativo para poder ver esa continuación. No, ya hablamos que del mismo modo que hay un momento en el que en gráfico de cuatro horas empezamos a hacer impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, en gráfico diario tenemos que llegar al mismo movimiento, porque lo que representa un pullback en gráfico semanal, un impulso y un pullback, en gráfico diario hay varios impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Entonces, justamente ahora, ahora lo veremos en Nasdaq, estamos rechazando un nivel muy importante, tanto en SP500, como digo, aquí lo tenemos, el precio rompe claramente ese nivel, nivel de resistencia, resistencia, y que está haciendo un pullback, ha hecho un pullback hasta el mismo nivel, y no sólo eso, sino que después de testear esas zonas, forma una gran envolvente bajista. Pues no sólo eso, sino que también en Nasdaq estamos formando el mismo tipo de movimiento. Aquí tenemos un poquito la dirección, marcamos esta línea horizontal, y después de confirmar ese cambio de tendencia, doble techo, impulso, pullback, con lo cual ahora estamos en ese proceso de continuación. Esto, esto que acabo de comentar, no sólo la tesitura semanal, sino la tesitura diaria, a corto plazo, se empieza a alinear, finalmente, con lo que podemos esperar en estos meses preelecciones y pre-halving. Es cierto que para Estados Unidos no hay ningún tipo de influencia, en que estemos en un año pre-halving, pero sí que influye mucho que estemos en un año pre-electoral. Entonces, si nos venimos aquí, esto ya lo hemos analizado en otras ocasiones, en Bitcoin, pero vamos a hacer lo propio en bolsa estadounidense, con lo cual venimos por aquí, a índices, y vamos a empezar por el Nasdaq. Clicamos a Nasdaq y vamos a ver qué es lo que sucede si añadimos un promedio de los años pre-elecciones. Veremos qué pasa también durante las elecciones y post-elecciones, no sólo en Nasdaq, sino en distintos activos, en Bitcoin no, Bitcoin le haremos un comentario final, y vas a ver que vamos a poder destacar conclusiones muy importantes, con lo cual lo ocultamos todo, volvemos a ponerlo, y fíjate, ¿qué sucede? Esto es el promedio de todos los años pre-electorales en Nasdaq. Es coger todos y cada uno de los años, desde el 1987 hasta el 2019, que es el último año pre-electoral completo, ahora estamos en 2023, es otro año pre-electoral, pero como no lo hemos completado, no lo tiene en cuenta, y genera un promedio. ¿Qué sucede en este promedio? Que a partir del día 200 del año, aquí abajo tenemos los días, a partir del día 200 iniciamos un proceso correctivo. Vale, perfecto, oye, pero luego el mercado continúa. Sí, continúa, pero fíjate que nos plantamos literalmente en el día 327 del año y estamos en el mismo nivel que el día 200. ¿Esto qué implica? Esto implica que dentro de la volatilidad alcista y la volatilidad bajista, estamos 127 días, desde el día 200 hasta el día 327, con lo cual 127 días, sin que el mercado haga prácticamente nada. ¿Cuál es el día 200 del año? Nos venimos por aquí a que una página web nos indique cuál es el día 200 del año. Pues el día 200 del año es el día 19 de julio. ¿Y qué es lo que sucede el 19 de julio en Nasdaq? El día 19 de julio es literalmente el máximo de todo este movimiento impulsivo que hemos visto durante este año 2023. Con lo cual, el precio se está comportando literalmente del mismo modo que en el anterior promedio de todos los años. Oye, ¿y el día 327? Porque hemos comentado que en el día 327 en Nasdaq estamos en el mismo punto que en el día 200. Pues el 327 es el 23 de noviembre. Con lo cual, podríamos entender que de promedio hasta el día 23 de noviembre, es decir, hasta este punto de aquí, en Estados Unidos tendremos un movimiento muy similar. No quiere decir que ahora tengamos que ir para arriba, luego para abajo y luego justamente nos pongamos en el mismo punto literal. No, no quiere decir eso. Pero es cierto que históricamente lo que hemos podido comprobar es que en un periodo de tiempo o en un año de las condiciones que tenemos actualmente, de promedio pasa un movimiento concreto, que es literalmente este movimiento de aquí. Y que además, este año que concuerda con todos los años anteriores, estamos formando el mismo movimiento. Entonces, vamos a poner encima el año 2023 para que veamos cómo realmente el día 200 es este punto de aquí en el que iniciamos el movimiento a la baja y estamos, pues bueno, formando un patrón relativamente similar. Como digo, no nos tenemos que quedar con vela a vela día a día, sino que nos tenemos que quedar con la esencia de ese movimiento. Entonces, muy rápidamente voy a hacer lo mismo con el SP500 antes de pasar a sacar conclusiones mucho más profundas. Con lo cual, venimos por aquí, ponemos SP500, añadimos una media, la media es años preelectorales, lo colocamos y ocultamos todo y ponemos aquí. ¿Qué es lo que sucede en el SP500? Sucede que un poquito más tarde, o también relacionado con el año, con el día 200, un poquito antes, perdón, en el día 194, 195, es cuando se inicia ese movimiento correctivo. En el SP500 tenemos una estructura muy similar. En Nasdaq, los máximos son más o menos crecientes. En el SP500, hasta el día 360 aproximadamente, un poquito antes, hasta el día 357, no superamos todo ese proceso correctivo. Nuevamente, independientemente de que no sea al milímetro, lo que tenemos que hacer es quedarnos con la esencia del movimiento. Y como puedes comprobar, aquí ponemos el año 2023 en color morado, justamente donde estamos actualmente, y el precio está formando un movimiento muy similar. Pero oye, ¿podríamos compararlo esto con el mercado de divisas? ¿Podríamos ver si tiene algún tipo de relación esto que estamos analizando, que hemos analizado ya en criptomonedas, que estamos analizando en índices tradicionales, en SP500, en Nasdaq, etcétera, etcétera? ¿Podríamos extrapolarlo al mercado de divisas? ¿Qué está pasando con, por ejemplo, el DXY? El DXY es una cesta de, o mejor dicho, es el dólar estadounidense comparado contra una cesta de divisas extranjeras. Con lo cual, si el DXY sube, implica que el dólar se comporta mejor que las demás divisas. Si el DXY cae, significa que el dólar se comporta peor que las demás divisas. Y normalmente, cuando tenemos movimientos alcistas en Estados Unidos, el DXY cae. Y cuando tenemos movimientos alcistas en el DXY, la bolsa de Estados Unidos cae. ¿Por qué? Porque el dólar, nos guste más o nos guste menos, actualmente se interpreta como la divisa de valor. Con lo cual, en el momento en el que hay algún problema en el mercado, el dinero se va de la bolsa, de la renta variable, que es más volátil, y se traslada directamente al dólar. Con lo cual, haciendo que el dólar se comporte mejor que las demás monedas y formando un movimiento ascendente del DXY. Esto no es siempre de este modo, pero es muy similar. Muy similar a lo que sucede con el mercado de divisas, mejor dicho, el mercado de criptomonedas. Perdón. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un mercado bajista en criptomonedas? ¿Qué sube? ¿Bitcoin o la gema de turno? Sube bitcoin o cae menos bitcoin. ¿Por qué? Pues porque se percibe como algo peligroso y el dinero pasa de las altcoins a bitcoin. Esto es lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿podemos ver qué pasa con el DXY? O mejor dicho, ¿podemos utilizar la divisa referencia en Estados Unidos o en el mundo y la divisa referencia en Europa? Es decir, podemos analizar el euro dólar. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque si vengo por aquí, le doy a Commodity, ¿no? A Forex, y vamos a poner euro dólar. Vamos a ver qué es lo que sucede de promedio con el euro dólar, por si podemos sacar algún tipo de conclusión similar que apoye o, por el contrario, desmienta. Añadimos una promedio y vamos a poner preelecciones. Vamos a ocultarlo todo y volvemos a poner el promedio. Esto es lo que pasa de promedio en el euro dólar desde el año 1983. Como puedes comprobar, tenemos un movimiento que en la primera parte del año es bajista, tiende a la baja, máximos y mínimos decrecientes, pero a raíz del día 200 del año, nuevamente, casualidad o no, empieza a gestarse un cambio de tendencia. Claro, los impulsos, pullbacks, impulsos, pullbacks. Y cuando viene de nuevo a formar un nuevo impulso, sí que es verdad que lo ha roto de promedio el mínimo anterior, pero enseguida frena. Frena y se da la vuelta e inicia un movimiento totalmente ascendente. Con lo cual, ¿podríamos esperar que en esta parte o etapa final de este año preelectoral podamos tener subidas en el euro dólar? Hombre, sí que podríamos esperarlo porque de promedio desde el 1983 las hemos tenido. ¿En qué repercutiría eso en el euro dólar? Bueno, nos venimos por aquí, vamos a buscar el euro dólar, aquí lo tenemos, y como puedes comprobar, está formando un gran patrón de cuña. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si en esta etapa final de año, hasta principios de 2024, perdón, tuviéramos movimientos ascendentes, que no tiene que significar esto, ni tiene que significar que ya desde hoy el precio vaya para arriba, pero entendiendo que vacila un poco por aquí, se levante, tal, con sus impulsos, sus pullbacks, etcétera, etcétera, podríamos llegar a la etapa final del año nuevamente en la parte superior del patrón de cuña. Un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, previo a poder dar un gran movimiento bajista. Este gran movimiento bajista es únicamente técnico, es decir, este movimiento bajista lo podemos determinar porque estamos formando un patrón de cuña únicamente. A ver, los patrones de cuña son así. Podéis buscar mil patrones de cuña en cualquier temporalidad y veréis que siempre que se cumple la cuña se forman grandes movimientos bajistas. Aquí tenemos una cuña, aquí tenemos otra pequeña cuña y, pues bueno, consecutivamente esto lo podemos encontrar una y otra vez, ¿no? Oye, esto será únicamente técnicamente hablando. Vamos a revisar no qué es lo que pasa en los años pre-elecciones y pre-halving, sino que vamos primero a ver qué es lo que pasa en el año electoral y en el año post-electoral. Nos venimos por aquí, vamos a volver nuevamente a los índices, vamos a volver nuevamente al Nasdaq y vamos a añadir un promedio. Primero, año electoral y vamos a ver qué es lo que pasa durante los años electorales. Claro, movimiento ascendente. El precio forma claros impulsos y pullback, impulso y pullback, impulso y pullback, impulso y pullback, impulso, formando un ROI bastante atractivo. Esto es lo que pasa en el año electoral. Con lo cual, después de un año pre-electoral correctivo, el año electoral suele ser ascendente. Pero, ¿qué es lo que pasa en el año post-electoral, es decir, el año siguiente a las elecciones? Lo añadimos y, como puedes comprobar, se forma un movimiento mucho más ascendente y mucho más vertical. Con lo que podemos concluir que el año pre-electoral suele ser correctivo, en gran parte del año. El año electoral es bastante alcista y el año post-electoral es mucho más alcista. Entonces, comparándolo esto primero con el euro dólar y segundo con bitcoin, ¿qué es lo que podríamos esperar? Pues bueno, en el euro dólar podríamos esperar que, debido a cómo se comporta el euro dólar y el DXY y la relación que tienen estos activos con la bolsa en Estados Unidos, podríamos esperar que este año pre-electoral, Estados Unidos vaya tendiendo a la baja. Ahora veremos qué puede pasar con bitcoin. Euro dólar vaya tendiendo al alza y cuando finalicemos este año pre-electoral y pasemos al año electoral, que es justamente este año de aquí, el año 2025, bueno, el año 2024, perdón, ¿qué es lo que podemos esperar del año electoral? Que esto vaya tendiendo a la baja, en mayor o menor medida, porque lo hemos visto que la bolsa en Estados Unidos va tendiendo al alza. Y una vez finalizamos el año electoral y damos paso al año post-electoral, podemos ver o podríamos ver cómo este movimiento se agrava mucho más, llevándonos incluso, ¿por qué no?, a los mínimos recientes en el euro dólar. Entonces, oye, esto es euro dólar, haciendo una comparativa muy fácil y muy sencilla, ¿qué podemos esperar en cuanto al mercado cripto? Bueno, lo hemos analizado ya muchas veces, hemos hablado de bitcoin, de las altcoins, de la dominancia, le hemos dado miles y miles de vueltas, pero teniendo en cuenta un poco lo que sucede en bolsa estadounidense, lo que suele suceder en este tipo de años, y teniendo un poco en cuenta la correlación que tenemos respecto al mercado de criptomonedas, vamos a añadir en nuevas escala de precios bitcoin en gráfico semanal. Vamos a poner de un color más blanco para que contraste mejor y un poquito más grueso. Entonces, en términos generales, la correlación que tiene bitcoin y Estados Unidos es muy similar, ¿no? En momentos en los que el precio sube, claro, bitcoin sube mucho más y mucho más agresivo que Estados Unidos. En momentos en los que el precio cae, bitcoin cae mucho más agresivo que la bolsa en Estados Unidos. En momentos en los que el precio sube, bitcoin sube más agresivo y momentos en los que el precio cae, pues bitcoin cae más agresivo. Esto no lo podemos marcar al milímetro. Hay muchas veces, como por ejemplo aquí, año 2013, 2014, 2015, donde en bitcoin tenemos un gran movimiento correctivo. Recuerda, la línea de color blanco es bitcoin. En cambio, en Estados Unidos tenemos un gran movimiento ascendente. Pues oye, no podemos tomarlo al milímetro, pero sí que es cierto que la correlación es importante. Con lo cual, no únicamente teniendo en cuenta lo que hemos comentado ya decenas y decenas de veces durante estos últimos tres meses, donde el mercado de criptomonedas puede encontrar un movimiento a la baja, perdón, un movimiento a la baja o poco ascendente, donde la dominancia de bitcoin pueda subir con contundencia, donde las demás altcoins puedan tener movimientos claramente correctivos, no sólo es únicamente analizando dominancia, historia de la dominancia, meses o años pre-halving, años durante el halving, años post-halving, sino que también, teniendo en cuenta la tesitura de Estados Unidos, el comportamiento de Estados Unidos, la correlación entre Estados Unidos, DXY, divisas, euro dólar, incluso criptomonedas, podemos afirmar y podemos sostentar como otra pata, otra rama analítica, que el mercado en Nasdaq y en Estados Unidos, perdón, y en bitcoin y en criptomonedas convergerá hacia un movimiento que va a tender a la baja. Evidentemente, no estamos hablando de un año que vaya a ser terrible, no estamos hablando de un año de tendencia a la baja, de mercado bajista, esto ya lo hemos vivido, con lo cual ya tendríamos que tender a olvidarnos de esto. Pero, independientemente de ello, podemos esperar movimientos correctivos o que no sean tan alcistas, evidentemente, como un mercado alcista implica. Pasados ya este año pre-electoral, entraríamos en el año electoral y post-electoral, donde, evidentemente, ya podríamos encontrar grandes movimientos ascendentes, confirmando un nuevo bullrun en prácticamente todos los activos mundiales. Así que nada, voy a dejarlo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.